La verdad que ayer el equipo hizo un partido muy serio de principio a fin, controló en todo momento el ritmo del partido, hicimos una grandísima defensa, sobre todo de sus jugadoras importantes, ellas no se encontraron cómodas y ha sido el partido de toda la temporada que hemos sido más salgadas a nivel de resultado. Es una victoria merecida, es una victoria un poco agridulce porque sabes que no te vale para salvar la categoría, pero sí hay que darle el valor que tiene a un equipo que en lugar de dejarse ir va a seguir trabajando hasta final de temporada, quedan dos partidos todavía y el equipo quiere seguir sumando e intentará acabar con las mejores sensaciones posibles. Es de alabar que el equipo no se deje ir, es de alabar que el equipo siga trabajando y por fin ha llegado una victoria yo creo que merecida por todo el trabajo de todo el año. Gracias.